En los municipios de Palmira, Caicedonia y Calima, la Policía Nacional adelantó varios operativos los cuales dejaron como resultado la desarticulación de bandas delincuenciales. Especialmente en los municipios de Palmira donde se hizo una operación que nos permitió la captura de tres personas, las tres de la misma familia, quienes están vinculados en un hecho de homicidio y otros dos casos de tentativa de homicidio. Asimismo que en este inmueble donde se hizo esta operación se dedicaban al tráfico y a la venta de estupefacientes. De igual manera, en el municipio de Caicedonia se hace un proceso de extinción de dominio de un inmueble, avalado en un valor aproximado de 200 millones de pesos. Inmueble que desde el 2009 venía inmerso en una investigación penal donde se logró establecer que este inmueble se utilizaba para la inducción a la prostitución a menores de edad. De igual manera, en un operativo importante que se hace en protección de los recursos naturales y del medio ambiente, en Cali-Marien, se capturan a tres personas quienes se encontraban haciendo, realizando una tala indiscriminada de un bosque nativo, en una extensión aproximada de unos 1800 metros cuadrados, donde estas personas son capturadas en flagrancia gracias a la información oportuna de la comunidad que nos permitió dar con el paradero de estas personas y capturarlas en el momento que estaban cometiendo este ilícito.